Busca DIF poder realizar programa para emplear a las personas con alguna discapacidad. La directora de este organismo, Susana Coral, señaló que es parte de los esfuerzos que se realizan para trabajar en el tema de la inclusión laboral. Llevar a cabo más programas y que poco a poco se les va dando a conocer. De hecho, bueno, adelanto un poquito también, pues platicando con Patty que está muy, la verdad, muy activa en esto. Pretendemos igual buscar, hacer una bolsa de trabajo para la gente con discapacidad, para que ellos puedan hablar con los empresarios, que les puedan dar una oportunidad de trabajo a toda la gente. Pues en eso estamos, ya queremos tomar medidas sobre eso. Por la pandemia, por la situación económica, también se ha dado un poquito de más oportunidad a la gente que está parada en las esquinas y todo, pero es algo que tenemos que tratar, que hemos tenido muchas quejas por parte de la ciudadanía. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.